Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Las tropas de Ucrania atravesaron un flanco ruso y recuperan territorio cerca de Bakhmut. Los comandantes militares de las fuerzas de Kyub anunciaron que rompieron las posiciones de soldados del Kremlin en el sur de la asediada ciudad, lo que obligó a las unidades enemigas a huir masivamente de sus posiciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los comandantes militares de las fuerzas de Ucrania anunciaron este miércoles que sus tropas atravesaron las posiciones rusas en el flanco sur de la asediada ciudad oriental de Bakhmut, lo que obligó a las unidades rusas a huir masivamente. Funcionarios del ejército ucraniano y el jefe del grupo de milicianos Wagner de Rusia dijeron que las tropas rusas perdieron un área de aproximadamente más de 3.000 kilómetros cuadrados al suroeste de la ciudad. Esta sería la primera victoria significativa para Ucrania en la lucha por Bakhmut desde que expulsó a las fuerzas rusas de una carretera de acceso clave hace dos meses. La tercera brigada separada de asalto de las fuerzas armadas de Ucrania confirmó que uno de los escuadrones rusos que intentan tomar el control total de la ciudad de Bakhmut abandonó sus posiciones dejando atrás 500 personas. Es oficial. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Estimados ciudadanos rusos, queridos veteranos, comaradas militares, alféreces, suboficiales, guardiamarinas, señores oficiales, generales y almirantes, combatientes de la operación especial militar. Les felicito por el Día de la Victoria. Este día conmemora a nuestros antepasados que inmortalizaron sus nombres al defender la patria, sacrificaron sus vidas para salvar a la humanidad del nazismo. Hoy en día nuestra civilización está en un punto decisivo y nos enfrentamos a una guerra real. Pero hemos contrarrestado el terrorismo internacional y defenderemos a la población del Donbass y defenderemos también a nuestra seguridad. Para nosotros no hay pueblos no amistosos ni en el occidente ni en el este del planeta. Queremos ver el futuro libre y consideramos que cualquier ideología de superioridad es peligrosa. Sin embargo, las élites globalistas del occidente continúan hablando de su excepcionalidad y realizan golpes de estados sangrientes, siembran rusofobia, nacionalismo, destruyen valores familiares, valores tradicionales que hacen un humano de una persona y todo esto con el fin de intentar dominar y imponer su voluntad a los pueblos. Pero en realidad esto no es más que un sistema de robo. Creo que se han olvidado del nazismo y de quienes sacrificaron sus vidas para liberar los pueblos europeos. Los europeos vemos que en algunos países se destruyen monumentos soviéticos y estatuas de gran comandantes del pasado y la memoria de los héroes reales se borra. Esto es un crimen y el revanchismo de los que cínicamente prepararon un intento de invadir a Rusia, de quienes juntaron a todos los nazis del mundo. Eso está mal y los intentos de tachar los resultados de la Segunda Guerra Mundial no se realizarán. ellos intentan socavar todos los puntos de desarrollo en el mundo. La arbitrariedad que está pasando puede resultar en una verdadera tragedia como la que se está viviendo en Ucrania. El pueblo ucraniano depende de los líderes occidentales y de sus planes cínicos. Nosotros en Rusia guardamos la memoria de los defensores de la patria. veneramos a los defensores que lucharon contra el nazismo. También veneramos y respetamos a los combatientes de nuestros aliados como Estados Unidos y Gran Bretaña. También recordamos a lo que hicieron los chinos combatiendo el militarismo japonés. Todo eso es nuestra herencia y una base firme. Nos sirve de una base firme hoy en día en la que intentamos construir una multilateralidad para el desarrollo libre de todos los pueblos y todas las naciones. Es importante que hoy en día están aquí los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas. Eso demuestra que lucháramos juntos. Todos los pueblos de la Unión Soviética contribuyeron a la victoria común y lo vamos a recordar, lo vamos a memorizar siempre. También nos vamos a recordar a los caídos y a nuestros antepasados que contribuyeron a la victoria. A cada uno de ellos guardemos un minuto de silencio. para ver. ¡Gracias! 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 Estimados ciudadanos rusos, las batallas decisivas para el destino de nuestra patria se han contribuido en batallas nacionales muy importantes para la nación. Respetamos el pasado y a nuestros antepasados y queremos estar a la altura de estos mismos. También estamos orgullosos por los que participan en la operación especial militar y lucha en el frente, ayuda a los heridos. No hay nada más importante hoy que su labor. Y la seguridad del país depende de esas personas. Nuestro futuro como pueblo depende de esas personas que luchan por Rusia, que luchan por sus familias, que les respetan, les quieren. Todo el país se ha unido para apoyar a nuestros héroes y estamos listos a ayudar. Rezamos por ustedes, comaradas, queridos veteranos, amigos. Hoy, cada familia en nuestro país recuerda a los que participaron en la Gran Guerra Patria. Estamos ahora en la Plaza Roja, en el terreno que guarda los recuerdos de los grandes combatientes del pasado, de los grandes desfiles militares del pasado, como el de 1945. Pero también con nosotros están los participantes de la operación especial militar. También tenemos aquí a los combatientes de Lugansk y de Donetsk, a las milicias, a los voluntarios y a los miembros de servicios especiales. Les saludo a todos quienes...